Queridos educandos, vamos a continuar hoy con la ley de seno y la ley de por seno. Va a ser algo nuevo para nosotros. Recuerden que lo importante en este proceso es que usted participe de ello. Para obtener las competencias matemáticas, usted debe participar en clase. Y si no me hago entender, hágamelo saber. Recuerden que yo estoy aquí para que usted aprenda. Vamos a comenzar entonces, ley de senos. En los primeros, en los anteriores periodos, trabajamos los triángulos. ¿Qué tipo de triángulo es honesto? ¿Qué tipo de triángulo es este? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Para los triángulos rectángulos, trabajamos los que eran el teorema de Pitágoras. ¿Y qué más? ¿Y las razones? Ticolométricas. Ah, y las razones trigolométricas. Entonces, con esto, aprendimos a solucionar triángulos rectángulos. ¿Qué es solucionar? Es determinar todas las magnitudes de sus lados, ¿cierto? Y determinar las medidas de sus ángulos. Eso es determinar un triángulo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el triángulo no es rectángulo? ¿Este triángulo es rectángulo? No. Entonces, aquí no se puede aplicar ni el teorema de Pitágoras ni la razones trigolométricas. Es ahí donde vamos a entrar a trabajar las leyes de seno y coseno. Entonces, hoy, el objetivo de hoy es interpretar lo que me dice la ley de seno, que me relaciona la ley de seno. Vamos a llamar este lado A y el ángulo opuesto a minúscula. Vamos a llamar este lado B y el ángulo opuesto de minúscula. Y vamos a llamar este lado C y el ángulo opuesto lo vamos a llamar con C minúscula. Lo coloco de esta forma para que podamos relacionar fácilmente e interpretar la ley de senos. La ley de senos, ¿qué me relaciona? La ley de senos me relaciona los lados con su ángulo opuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a relacionar la magnitud del lado con el ángulo opuesto. ¿Pero qué del ángulo opuesto? Con el seno del ángulo opuesto. ¿Me explico? A se va a relacionar o A es al seno de A, seno del ángulo opuesto. ¿Cómo B es a quién? ¿Cuál es el ángulo opuesto de B? En minúscula. ¿Cómo B es a seno de B? ¿Y cómo C es a quién? A seno de C. Entonces, para simplificar o para resumir. La ley de senos me relaciona el lado, cualquier lado de este ángulo, con el seno del ángulo opuesto. ¿Ok? Vamos a colocarle otras letras para que interpretemos. Si interpretes J, B, B, cualquier letra. Este es alfa, zeta y beta. ¿Cómo se relaciona la ley de senos? Tú puedes empeorar por el lado que quieras. J, J, ¿con quién se relaciona? Con el ángulo opuesto. O con el seno de A, con el ángulo opuesto. ¿B con quién se relaciona? ¿Cuál es el ángulo opuesto de B? El ángulo que está al frente, ¿cuál es? Beta. O sea que B se relaciona con quién? Seno zeta. Y a su vez, D, ¿con quién se relaciona? Con seno de B. Con seno de B. ¿Está claro mis queridos educandos? Sí. Realicemos el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente triángulo, cuyo lado mide 10 centímetros y ángulos de 20 a 50. Me pide, resuelva el triángulo. ¿Qué es resolver el triángulo? Es determinar los valores en los lados restantes y en los ángulos. Entonces, a este lado, pónganlo en cualquier letra, lo voy a llamar A. A este lado lo voy a llamar B. Y al ángulo que falta lo voy a llamar Z. Este es el primer caso. Hay dos tipos. Cuando me dan ángulo, lado, ángulo, que sería este. Ángulo, lado, ángulo. O cuando me dan lado, ángulo, lado. Veamos cómo se resulta el B. ¿Listo? ¿Cómo se aplicaría aquí la ley de sellos? No. La primera indicación que yo te doy es que comienza siempre por donde te den la información. Por los datos que te den. En este caso, voy a empezar por A, por B o por 10. Por 10. Tú puedes comenzar por donde quieras, pero la indicación que te doy es para un buen desarrollo. Es que comienza por lo que te den. Entonces yo digo que 10. ¿Con qué se relaciona 10? ¿Con 50 o seno de 50? Se relaciona con seno de 50. ¿Cómo quién? Ojo. ¿Cómo B? ¿B se relaciona con quién? Seno de 20. ¿Cómo B? Se relaciona con seno de 20. ¿Y cómo A se relaciona con quién? Seno de 30. ¿A se relaciona con seno de 30? Lo primero que yo voy a encontrar en este tipo de ejercicios es el valor de teta. En todos los triángulos, la suma de sus ángulos interiores me debe dar 180. Muy bien, entonces como la suma de los ángulos interiores nos debe dar 180, el otro ángulo resulta de... A 180 le restarle lo que valen ellos dos. En este caso, 180, el resto 20 y el resto 50, que usted tiene un valor de teta igual de... 110, ¿ok? ¿Me entienden? O sea que aquí teta cuánto va a valer? 110. 110, y una vez. Para comenzar, tomo la primera igualdad. Eso, 10. Esa seno de 50, como B, es la seno de 20. De esta igualdad, ¿cuál es la incógnita? B. B. ¿Listo? Ustedes despejó B. Seno de 20 está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Con quién va a multiplicar? Con 10. Entonces obtengo que B es igual a 10, ¿por quién? Por seno de 20. Sobre seno de 50. Entonces ahora, en la calculadora, realizo la operación. La que es igual B, a 10 por seno de 20, dividido seno de 50. Igual, tengo un valor de B, ¿igual a cuánto? 4,46 centímetros. Por último, voy a tomar el primero con el tercero. Entonces, ¿qué obtengo? Mira, aquí tengo 10. ¿Es a seno de qué? Seno de 50. ¿Cómo va? 0. ¿Es a quién? Seno de 110. Aquí, ¿cuál es el incógnita acá? A. El seno de 110, ¿qué está haciendo? ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Con quién va a multiplicar? ¿Con 10? Entonces obtengo que A es igual a 10 multiplicar con quién? Con seno de 110. Con seno de 110, dividido seno de 50. Opero en la calculadora, lo tengo que A es igual a 10. Seno de 110, dividido seno de 50. Igual, 12.27. 12,27 centímetros. ¿Ok? ¿Ves qué concluimos, mira? Hoy, resumamos. Tengo, me da este triángulo. De este triángulo, me da este lado y estos dos ángulos. ¿Qué queda? ¿Qué tengo que hallar? Como que hallaré el otro ángulo, que lo llamé delta, y los otros dos lados, que lo llamé A y B. Aplico la ley de senos. ¿Cómo se aplica? Ahora, comienza siempre por los valores que te den. ¿10 se relaciona con quién? Con seno de 50. ¿Cómo B se relaciona con quién? Con seno de 20. ¿Y cómo A se relaciona con seno de teta? Pero antes de eso, ojo, teta ¿cómo lo puede determinar? Yo sé que los ángulos interiores deben sumar 180. Entonces, el otro valor de teta se da igual a 180 menos 20 menos 50. Obteniendo un valor de teta es 110. ¿Quiere decir que aquí teta debe valer 110? Comienzo con la primera igualdad. ¿Cuál es la variable? B. ¿Listo? Seno de 20. ¿Seno de 20 qué está haciendo? Dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? A multiplicar. ¿Con quién? Con 10. Entonces, obtengo que B es igual a 10 por seno de 20 dividido seno de 50. Opero en la calculadora y me da 4,46 centímetros. Por último, tomo el primero y el tercero. Entonces, ¿qué obtengo? Que 10 es al seno de 50 como A es al seno de 110. ¿Cuál es la variable aquí de nuevo? A. ¡Bien! A A A